Un aguacero de amor Dice un pensamiento anónimo que la vida es como una cámara Enfoca en lo importante, captura los buenos momentos Desarrolla a partir de lo negativo Y si las cosas no salen bien, toma otra foto Hoy recibo un abrazo especial Qué alegría volverte a encontrar allí Qué infinita bendición Hoy te hablo directo al corazón Hoy recibe este aguacero de amor Gracias por suscribirte Gracias por extenderlo Gracias por decir soy gente del camino A nombre de mi esposita Diana Mayorga del Ministerio Gente del Camino Gracias por tu bendición Es un maravilloso tesoro contar con tu amistad y tu hermandad Hoy fíjate vamos a una historia muy conocida en la palabra de Dios Que habla de la vida de Job Y Job dice la palabra que Job se levantó Se rasgó la vestidura en señal del dolor Y después de afeitarse la cabeza se postró en el suelo en señal de adoración Y dijo desnudo salí del vientre de mi madre Y desnudo he de partir El Señor dio y el Señor quitó Bendito sea el nombre del Señor Dice Job 1.20.21 Conocemos la historia de Job Job era un hombre justo Era un hombre temeroso de Dios Que perdió todo, todo lo que tenía Imagínate, familia, riqueza, salud Y la vida, para utilizar una metáfora La vida de Job es como una montaña rusa Llena de altibajos, de giros inesperados Lo que pasa también en nuestra vida O suele pasar Que en momentos podemos sentirnos en la cima del mundo Que estamos disfrutando de la vida De la brisa fresca en nuestro rostro Pero en un instante Todo puede cambiar Y encontramos un descenso a toda velocidad Un abismo aterrador Y muchas veces cuando estamos en lo más bajo Tenemos la sensación de desesperación Que nos paraliza Y podemos sentir que perdimos el control Yo me imagino a Job En esta misma situación Que perdió el control Que está a merced de todas las fuerzas Y lo peor de todo es que no comprendemos Que está sucediendo Pero fíjate bien La vida de Job nos enseña Que él así estuviera en un momento crítico Él veía una luz al final del túnel Aunque la subida fuera empinada Fuera lenta Él podía encontrar fuerzas Para seguir adelante Sabiendo que cada paso Cada paso Lo iba a acercar un poco más A eso que él veía Y que nadie veía Entonces es tiempo de aprender De una historia que ha estado allí Está y estará siempre Para inspirarnos Porque la clave tal vez para sobrevivir A estos momentos de presión De duro caminar Es la perseverancia Es la fe Así sea poquita Hoy yo te invito No sé cuál sea tu situación A tener esa confianza Que aunque la subida Perdóname Sea difícil Sea dolorosa Hay un propósito Óyeme bien Hay un propósito Detrás de esa lucha Y que cada obstáculo Que superas Cada obstáculo Que superamos en la vida Nos hará más fuerte Nos hará más sabios Así que hoy te invito A que encuentres En medio de esa montaña rusa Emocional Que puedas saber Que aunque la caída Sea vertiginosa Que el camino sea difícil Tienes dentro de ti Y la fortaleza Para superar cualquier obstáculo Hoy te invito Sobre todo A que no te rindas A que no te rindas Siga adelante Y cuando llegas a la cima Cuando llegues allí Vas a mirar Hacia atrás Y verás que cada momento De presión Ha sido una oportunidad Para crecer Para convertirte En alguien mejor La mejor versión De ti mismo Hoy permíteme Orar por ti Para que Dios Te dé las fuerzas El discernimiento Y te dé La esperanza En tu corazón De que la luz Brilla allí Hoy Dile Padre Santo Querido Dios Señor Jesús Ayúdame 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 A ser fuerte Ayúdame A ser paciente A resistir Estos momentos De prueba De sufrimiento De dolor De presión Estos momentos críticos Dios Hoy te pongo mi corazón Dile Aquí estás Señor Con dolor Con presión Con fracasos Padre Santo Y yo hoy te pido Que Que ese ejemplo De Job Señor De Job Me sirva Para confiar En todo momento Incluso cuando las cosas Parecen Difíciles Padre Hoy ayúdame A encontrar Esa fuerza Hoy ayúdame A encontrar La valentía Necesaria Para enfrentar Esas dificultades De la vida Con fe Señor Con confianza En ti Dios Porque tú Señor Estás de nuestro lado Y si estás De nuestro lado ¿Quién Contra Nosotros Gracias Padre Santo Gracias por estar allí Gracias por inspirarme En este día Hoy En el nombre poderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Yo reclamo La fuerza La valentía El discernimiento La bendición Que Dios Tiene para ti Detrás De ese momento Doloroso Dios te bendiga Dios te bendiga Todo esto Lo hemos orado En el nombre poderoso De Jesús Amén Y Amén Bendiciones Y más bendiciones Soy Moisés Sangulo Tu amigo Y tu hermano Aquí estamos Para levantar Nuestras manos En los momentos difíciles Reír también Cuando tengamos Que reír Hoy Papito Dios Está de tu lado Que tengas un día Maravilloso